Cooperación, diálogo, innovación. Esos son los pilares en que el Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS se apoya para fortalecer las entidades de fiscalización superior de América Latina. Y desde enero de 2016, el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil preside este trabajo. El primer paso de la nueva gestión fue mapear las necesidades de capacitación de las entidades fiscalizadoras. A partir de eso, fue creado un plan de capacitación que define las líneas de actuación del Comité hasta el 2018. Y muchos de esos proyectos ya están ocurriendo. En la última reunión del CCC en Quito, fueron creadas fuerzas tareas para cuidar de las cuestiones prioritarias del Comité, estimulando una gestión más participativa. Con la nueva sede de la Escuela Superior del TCU, en Brasilia, las actividades de capacitación presencial de la OLACEFS obtuvieron más una estructura de apoyo. A ejemplo de eso, fue el curso internacional de Design Thinking, ofrecido en agosto de 2017. Este curso permite abrir las oportunidades de innovar y buscar formas diferentes de hacer nuestro trabajo. Y eso es muy nutritivo, muy nutritivo porque te das cuenta de que hay problemas que son similares y en algunos casos ellos tienen brechas o tienen algunas fortalezas que podemos ir aprovechando y retroalimentándonos. En el momento en que las entidades de fiscalización superior intercambian este tipo de experiencias, logran facilitar la solución de problemas tanto dentro del país como a la región. Para llevar esas experiencias más adelante, el Comité de Creación de Capacidades ha ofrecido cerca de 30 cursos a distancia por año. En 2018, un MOOC pionero sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible será ofrecido en español, portugués e inglés. Y el CCC también está desarrollando un posgrado en control gubernamental para la OLACEFS. Las auditorías coordinadas son otro destaque de la actuación del CCC, abordando temas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Gobernanza de Fronteras y Áreas Protegidas. Las auditorías coordinadas que hicimos en OLACEFS fue un gran éxito. Necesitamos continuar haciendo esto en otros continentes. Vamos a hacer ahora en África con la AFROSAI y queremos hacer futuramente con la INTOSAI. Por tanto, es importante la cooperación de todos. Conocimiento generando unión y eficiencia. Ese es el trabajo del Comité de Creación de Capacidades.